Gol, 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 peruano, ahí en el área de nueve de goleador, porque eso es lo que es, José Paolo Guerrero González, el hijo de Doña Feta, es goleador, es goleador, es definidor, ahí hay que aguantar a Paolo, aguanten a Paolo ahí en el área, José Paolo Guerrero, le puso bien el cuerpo a Godín, se acomodó, controló y definió como los que saben, finalizó como los que saben, lo empata Perú con José Paolo Guerrero, ya hablé de Paolo, ahora una línea para ti, una línea para ti, no quiero ser injusto contigo, la zurda de Yoshimaru Tun, me la juego, el mejor jugador peruano en 34 minutos, José Paolo Guerrero González, una sola fuerza Perú, gol peruano, gol Coca-Cola.